Hoy os voy a hablar del que probablemente sea uno de los mejores ratones gaming que vayáis a ver y que yo he tenido, el MadCats Rat 8 Plus ADV. Hola a todos, mi nombre es Kei Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. Como veis estoy yo en un nuevo espacio, me he puesto en un estudio y como notáis hay un poco de eco, estoy intentando solucionarlo, pero bueno, poco a poco. Aún así no me va a impedir hacer contenido y hoy os traigo un pedazo de vídeo, quiero haceros una review de uno de los mejores productos que he llegado a probar y que es muy, muy interesante. Además de que estéticamente es espectacular, es precioso. Como muchos sabéis ya y que ya estáis viendo aquí en el vídeo, me he cambiado de PC, este es el nuevo que tengo ahora mismo y además como tal también me quiero cambiar los periféricos, tecado, ratón, monitor, etc. Por lo que hace unas semanas me puse en contacto con MadCats, una marca que desde hace mucho tiempo llevo queriendo probar, un sueño que tenía desde niño que siempre he querido probar y hoy al fin lo he cumplido. Les dije que me encantaría probar uno de sus productos, uno de sus ratones, ya sea alámbrico o inalámbrico y me dijeron que me enviarían el último modelo, el mejor, el tope de gama que tienen ellos en cuanto a ratón alámbrico, siempre es mejor por cable. Y hoy os lo quiero enseñar y hablar un poco de él porque es espectacular, ahora veréis por qué. Pero bueno, poco a poco, primero demos paso al unboxing. Gracias. Entrando ya en materia vamos a empezar a hablar sobre su diseño, su estilo, que me ha flipado. Nada más ver este ratón duda si es un ratón para PC o un Transformer. Nota, me encantan los Transformers. Y ese es uno de los puntos principales que más me llaman la atención de este tipo de ratones y de la marca en general. Los MadCats tienen un diseño que me puto flipa. Pero este diseño no es algo aleatorio que ellos hayan decidido hacer así porque sí por la cara, tiene su explicación. Para empezar contamos con 11 botones programables. Y no solamente contemos botones, sino también ruedas. En este ratón contamos con un total de 3 ruedas y una de ellas es totalmente programable. Es decir, puedes programar que girándolo hacia un lado hagas una acción en el PC y girándolo al otro otra acción. Otra rueda es la estándar, la que tienen todos los ratones, la que tienen ahí en medio, que es la normal, ¿no? Y luego por último tenemos la tercera rueda que está situada en la parte inferior del ratón, abajo del todo. Y esta sirve para cambiar, para regular el peso de este. Que ya que estamos, este ratón cuenta con un peso de 157 gramos regulables como acabo de mencionar. Pero luego hay otra característica que a mí me ha encantado y es que en la parte inferior, justo encima de esa rueda, tenemos un módulo que se puede regular. Este módulo sirve para cambiar la profundidad del ratón. Este es otro de los puntos que me ha explotado la cabeza y que me ha puto flipado. La mayoría de marcas fabrican ratones con un tamaño estándar, para manos normalitas. Pero yo tengo una mano que, aunque aquí no se termine de apreciar bien, tengo una mano bastante grande. Y me cuesta un poco encontrar un ratón que se adapte a la medida de mi mano y utilizarlo con total comodidad. Pero con este ratón, no importa el tamaño de mano que tengas. Pequeña, mediana, grande, que se va a adaptar simplemente regulando esa palanquita. Este acoplamiento que también puedes personalizar porque viene con piezas aparte que luego os enseñaré. Pero no tienes por qué preocuparte ya por el tamaño de tu mano. Simplemente regúralo según el tamaño que tengas y se adaptará para utilizarlo con total comodidad y disfrutar de la experiencia. Además, volviendo al tema ya estético, seguimos con los materiales. Que la empresa no ha facilitado de qué material está hecho. Pero yo diría que es un plástico así cromado muy bonito, muy agradable al tacto y que también además facilita el mejor agarre de la mano hacia el ratón. Y además tenemos grabados diseños totalmente gaming, estilo muy shooter, con el logo de la marca con los arañazos. También aquí el nombre del modelo del ratón. Y lógicamente, como no podía ser de otra forma, al ser un ratón gaming pues tiene que tener retroiluminación RGB. Lógicamente también totalmente personalizable mediante software oficial. Contando con 16,8 millones de colores y 5 modos de iluminación. Pero bueno, esto mejor os lo explico en el apartado de pruebas. Y también es diestro, lo siento para los zurdos. Y metiéndonos ya en características más técnicas, agarraos porque os voy a contar lo siguiente. Para empezar, el tipo de sensor que contamos es óptico, con un DPI máximo de 20.000. Totalmente configurable en los varios perfiles con los que cuenta este ratón. Además de contar con un IPS pulgadas por segundo de 400 y una aceleración de 50G. Pero aquí saltamos en cuanto a la tasa de sondeo. Aquí, no sé si lo sabéis, pero el estándar son 1000 Hz, que equivale a un milisegundo de tiempo de respuesta. Esto es, digamos, el input lag que tiene. Pues este ratón cuenta con 2000 Hz. Lo que a su vez equivale a 0,5 milisegundos. Ya es la mitad de tiempo. Esto no muchos ratones ni teclados lo tienen. Por otra parte, la vida útil que tiene este ratón, que se mide en clics, es de 60 millones. Para que os hagáis una idea, lo normal es que sean 20 millones, 30, quizá 40 como mucho. Pero en este caso tenemos 60 millones de clics de vida útil. Antes me muero yo que este ratón. Y para terminar, la conectividad con la que cuenta este ratón alámbrico, repito, es de un cable USB de 1,8 metros, USB A 2.0 normalito, de fibra trenzada en este caso. Y ahora pasemos a lo guay, a las pruebas. Aquí os voy a mostrar todo desde que conectamos el ratón al PC, configurarlo y utilizarlo directamente en los videojuegos. Porque esto es flipante. De verdad, no lo digo por decir, es que me ha dejado loco este ratón. Me encanta. Pequeño spoiler, este ratón está muy orientado a shooters. Bien, voy a empezar por las piezas que os he dicho hace un momento que tenemos a modo de recambio para algunas piezas del ratón. Una con menos detalles en negro, es puramente rojo y además una de ellas nos ofrece un mayor agarre. Luego aparte tenemos otras dos piezas extra que podemos poner en este caso en la parte derecha del ratón. Que por ejemplo, una de ellas nos permite descansar el meñique. Al igual que en la parte izquierda tenemos para descansar el pulgar, en este caso también podemos poner lo mismo pero para el meñique en este caso. Empezando ya con lo bueno, vamos a descargar de la web oficial de Madcats el programa oficial que tiene justo el nombre de este ratón. La instalación será muy sencilla y una vez abierto el programa tendremos cuatro apartados. El primero es de programación, es decir, para programar todos los botones, que son 11 como os he dicho anteriormente, para que cada uno de ellos haga la acción que nosotros queramos. Y aquí tenemos una increíble variedad de acciones, tanto preconfiguradas por el propio programa, como contando aparte también con una sección para customizar, crear nosotros nuestras propias acciones personalizadas, que queremos que un botón en concreto del ratón haga por nosotros mismos y que el programa no nos ofrece de serie. Simplemente cogemos una acción y la arrastramos hacia el botón que queremos asignarle esa función. Y luego también simplemente le damos al X para que te haga esa acción. Y pasamos a la siguiente sección de Settings, en español Ajustes. Y aquí es donde se configuran los aspectos técnicos del ratón, es decir, el DPI, el Pouring Rate, es decir, la tasa de sondeo. También podemos programar que el botón que tiene aquí de Precision Aim, que significa que si presionamos este botón, los DPI bajan mucho para a la hora de disparar en los shooters, tengamos más precisión. Y esto es increíble. Por eso he dicho que este ratón está orientado a shooters, porque esta función es maravillosa. Y no solamente eso, este botón también es programable y podemos cambiarle la función para que al presionarlo haga otra cosa distinta. Y aún además podemos hacer que en lugar de bajar los DPI, los aumente si queremos en algún momento. También podemos configurar los dos botones que tenemos justo debajo de la rueda principal del ratón, que de serie cada uno de ellos nos permite cambiar los DPI para aumentarlos o disminuirlos, bajarlos. Pero también podemos programarlos para que hagan otras acciones si no queremos que de esa forma se cambien los DPI, sino que se hagan otras cosas. Por último, tenemos el ángulo Snap. Podemos configurarlo, podemos habilitarlo, podemos apagarlo, podemos hacer muchísimas cosas. Si pasamos al tercer apartado, que se llama Chameleon, esto hace referencia a la iluminación. Y aquí es donde podemos configurar los modos de iluminación, que cuenta con hasta cuatro modos, más el modo de apagado, es decir, sin iluminación. Y aquí es donde podemos cambiar la velocidad con la que se cambian los colores, la cantidad de colores que queremos que se muestre en el ratón, y la cantidad de brillo. O sea, aquí la personalización está a tope. Terminamos ya con el apartado de pruebas y vamos ya a por el último apartado, que es la conclusión final, en la cual os voy a dar una valoración, os voy a explicar el precio de este producto y mi nota personal. Último apartado, conclusión final. Aquí tampoco tengo mucho que decir porque ya lo habéis notado a lo largo del vídeo, o sea, tampoco voy a decir aquí gran cosa, gran novedad, pero bueno, para que lo sepáis, pues voy a daros la valoración final y además deciros el precio de este producto, que es muy, muy ajustado y que me parece muy acertado. Para empezar, voy a explicar los puntos positivos y negativos que he encontrado a este ratón para que sepáis realmente qué es lo que os espera cuando lo compréis. Primer punto positivo, el diseño. Me ha encantado, ya os lo vuelvo a repetir, me flipa el diseño de Transformer que tiene, además de la estética en general, color, ergonomía, estética en general, me encanta, me flipa. Además del material que es muy bonito, ese cromado reflectante, pues me ha encantado. Segundo punto, funcionalidad. Muy ampliamente configurable con software oficial en este caso, es algo que me ha encantado, no muchos ratones lo ofrecen. En este caso la marca ha optado por desarrollar su propio software para personalizar a tope este ratón, ya sea en iluminación, en programación de botones y como ya habéis visto, se puede programar cualquier botón, hasta el clic izquierdo y derecho se puede configurar, o sea, es una locura lo que puede hacer este ratón. Es muy configurable y eso me ha encantado. El modo de iluminación, lo que puede hacer cada botón en cada momento. También la cantidad de perfiles que podemos configurar, que tenemos como cuatro y cada uno puede hacer una cosa distinta. Es increíble lo que puede hacer este ratón, configurable para cada momento, para cada situación en el PC, esto es algo que no muchas marcas ofrecen y que a los usuarios les sirve muchísimo y les gusta. Que si ahora estás jugando activas este perfil, que si ahora estás simplemente navegando o charlando con amigos, pues activas este otro perfil. En fin, puedes hacer cualquier cosa. Tercer punto, características técnicas. La aceleración que tiene, la tasa de sondeo, los botones que tiene este ratón. Me ha encantado, son muy buenos, son superiores a la competencia. Que se salga de lo normal y aumente su tasa de sondeo de 1000 a 2000, que 1000 hoy en día ya no es suficiente, eso ya es un estándar muy viejo que se está quedando obsoleto. Si quieres desarrollar un buen producto gaming hardware, ponte mínimo 2000, si no 4000 o más hercios, porque 1000 ya no son suficientes hoy en día para jugar bien. Y creo que 2000 ya es más que suficiente, ya hay una mejoría notable respecto al estándar normal de 1000 hercios. Y además que tampoco se pasa porque cuanta más tasa de sondeo, cuanta más alta sea, más recursos pide al PC. Que vale, cuanta más tasa mejor porque menos input tendrás, pero más recursos pide al PC, que tampoco son muchos más. Pero pide un poco. Cuarto punto, extras. Es decir, los acoplamientos que vienen aparte para implementar en el ratón. Esto, o sea, el que puedas personalizarlo también en cuanto a hardware, dándole ahí, pues, otro, no sé, otra ruedecita, otro panel de estos regulables. Cambiar el diseño ahí estéticamente es un punto muy positivo que me ha gustado mucho y que también permite al usuario personalizarlo a su gusto y según, pues, sus necesidades, su comodidad. Quinto y último punto, un precio muy ajustado, ya que hoy en día este ratón tiene un precio, por ejemplo, en PC Componentes, hablo en España, lo siento en Natan, no sé cuánto vale, pero en PC Componentes, por ejemplo, está por poco más de 110 euros. Por todo lo que ofrece, podría perfectamente valer más, pero tiene este precio que, para mi gusto, está muy reducido, muy ajustado, que está más que bien y justifica mucho sus características técnicas. Puntos negativos, no tiene. De verdad, he intentado buscar algún punto negativo o algo que quizá no me termine de gustar, pero no, no, es que no hay nada que no me guste de este ratón. Lo digo en serio, no es por la colaboración en sí, es que, de verdad, he intentado buscar algún punto negativo que, veis, que siempre lo digo en reseñas y demás que hago, este micrófono y demás, pero es que, buscando y buscando, no encuentro ningún punto negativo. Por lo que la valoración final va a ser, claramente, 5 estrellas de 5, porque es un producto muy top. Tengo que recomendarlo sí o sí, os dejaré aquí abajo en la descripción, en el enlace para comprarlo en PC Componentes o en Amazon si queréis, pero es que, es que tengo que recomendarlo, es que me siento en la obligación de recomendaroslo si sois gamers competitivos, si queréis jugar bien a gusto en vuestro PC, este es vuestro ratón. Quizá sea caso, como punto negativo, relativamente hablando, es que no es uno de los ratones más ligeros del mercado, pero es que lo compensa con todo lo que nos ofrece. Pero es que, aún así, también puedes regularlo con el peso que tiene, o sea, con lo que he dicho antes de la ruedecita, que puedes cambiar el peso, puedes quitarle ahí un poco o todo el que puedas y que quede más ligero. Así que hasta ahí el vídeo review de hoy del Madcats Rat 8 Plus ADV, un ratón muy, muy top, casi de los mejores del mercado, diría yo, por precio y prestaciones. Y nada, espero que os haya gustado y servido, como siempre, este vídeo. Si es así, dale un fuerte like ahí abajo. Si tienes alguna pregunta sobre este producto, lo que sea, dejádmela aquí abajo en los comentarios y os la responderé. Y ahora, antes de irte, haz clic aquí para ver otro vídeo sobre otra review de producto para complementar tu setup gaming o setup de streamer también incluso. Y antes de hacer eso, haz clic aquí para suscribirte al canal y unirte a esta gran secta y comunidad y familia de informática. Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Todo esto ya lo iré llenando y reduciré el eco, ¿eh? Esto quedará más bonito. No os preocupéis. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!